No me importa si quieres partir Solo quiero que el fin de la escurraña Y que no se aburra a ti Si te vas, debes ser pasivo Voy a ser todo bien la escurraña De morir corazón no se miente Porque pronto no más se va Desde hoy Tus días, tus ruegos, tus sueños Serán Y verán Un marido más puro Y seguro que rápida en el pasaje o mar Un marido más puro Un marido más puro Y seguro que rápida en el pasaje o marido más puro Tiene tu voto pequeño y encerrador Bien solito te vas a quedar Si te vas, debes ser pasivo No te siento bien la escurraña De morir corazón no se miente No te siento bien la escurraña 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 Y de morirunion más puro Y de morir corazón no se miente Cuando cantan lo más puro Y el corazón no se siente Y el corazón ¡Gracias!